Estamos muy cerca de Hanukkah y este año Hanukkah cae un poquito tarde y muchos van a estar de vacaciones. Para los que están acá nos esperamos el domingo 22 de diciembre a las 19 horas para encender la Hanukkiah todos juntos. Y si tienen Hanukkiah en sus casas, tráiganlas. Pero ¿qué pasa si están de viaje? Hanukkah dura 8 días y tenemos un desafío para todos. El Hanukkah Challenge de Judaica Norte. La idea es que donde quiera que estemos podamos compartir la luz de Hanukkah con amigos, con familias, en las redes sociales. Es muy simple. Agarran el celular, encienden la Hanukkiah y se sacan toda la familia una foto. Y cuando sacan la foto, la selfie, nos arroban en Judaica Norte y ponen Hanukkah Challenge, Judaica Norte. Y nos compartimos entre todos la luz de nuestros hogares. Hanukkah Sameach para todos.